¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarle sus comentarios. El tema del día de hoy, vamos a ver mi primer unboxing de Stan Home. Les invito a que se queden conmigo. ¡Muy bien, chicas! Como pueden ver, pues bueno, decidí inscribirme a Stan Home para ir variando un poquito los catálogos y ver qué más llega y así de más. Muy bien, chicas, vamos a continuar. Les decía, decidí inscribirme porque pues le estoy dando movilidad a las marcas. No estoy manejando todas las marcas y se dieron cuenta, esta semana no les subí haul de Betterwear porque pues no hice pedido, solamente cuando me hacen pedido. Y así por el estilo para ir variando un poquito y que también mis clientes no se enfrasquen con lo mismo, aunque les voy a decir que pues bueno, algunos están casados con una marca y solo esa. Pero vamos a abrir mi caja ya. Me llegaron dos cajitas. ¡Ay, chicas, pesan! Esta es la primera, me llegó una super cajota. Vamos a abrirla con ustedes y vamos a ver qué tanto trae, chicas. Déjenme abrir. Muy bien, chicas, discúlpenme los ruidos que anda mi pulga despierta. A ver, chicas, viene mi factura, que la veo un poquito arrugada. Dice, Stan Home, mi pedido. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué tanto pedí? Ah, miren, pero sí. Sí se ve bien la ganancia, ¿eh? Según tengo una ganancia, pues significativa. Vamos a ver qué tal. Y traen varios medios de pago. Varios bancos y demás. Digo, estoy empezando a conocer la marca. No lo alzo porque viene pesado, chicas. O sea, son productos, ya saben, este, bueno, por aquí viene una tapita. No sé qué onda con esta tapita. Ahorita voy a checar. Y viene, pues bueno, con esto, que son como protectores. Me aparece primero este, que es un limpiador concentrado quitagrasa en aroma kiwi. Me aparece, venían, aprovechamos promociones, chicas. Venían a ver las promociones, limpiador concentrado para sanitarios. Vienen grandes, vienen grandes los productos. La verdad, eso me gusta. Eso me agrada. Este, a ver, chicas. Me hice un pedido para mi nena de estas lociones desenredantes. Que ya saben que las estamos usando mucho. Y pues vamos a estar igual platicando. Vamos a ver, eh, una reseñita. Porque ya tengo de algunas marcas. Sería, ay, chicas, pedí dos. Me vinieron dos, chicas. Era una promoción, pero creo que no entendió. Es que yo pedí, hice el pedido con la gerente. Y se me hace que me pidió dos promociones. Oye, yo qué hago con tanto desenredante. Pues nada más que lo venda, chicas. O decirles, sabes que no, no era eso. Una clientita me hizo un pedido de esta crema protectora para muebles. Que es de manzana. Que igual está grandecito. Bueno, pues ya estas cosas ya las iré checando con mi gerente. Me llegó este neutralizador de olores. Me llegó este. Que no recuerdo haberlo pedido, chicas. Ni que me lo hayan pedido. Ay, chicas. Ah, sí. Este sí. Ah, miren. Vean esto. O sea, esto sí no me gusta. Digo, es mi primer pedido, chicas. Es mi primer pedido. Y para que venga, vean. Vean cómo vino la caja toda pelada. Eso sí no me gusta. Me hizo un pedido un cliente de este perfume. Qué bueno que el del cliente no vino así. Es pequeñito. A ver qué tal está. Claro que ya sabemos que lo importante es el interior. Pero sí, no me gusta que ya vean cómo vino toda... Como que hubiera... Está precioso este perfume. Vamos a ver qué tal me va con él. Ya estaremos haciendo una reseñita. Está muy bonito. Kiotis Raíces. Ya otras compañeritas no han reseñado. Pero, pues, bueno. Yo quiero darles mi punto de vista, mi opinión. Ay, chicas. Me da miedo que se me caiga la caja. Me llegan los siguientes catálogos. Que son estos dos. Creo que son los adelantados, ¿no? Y la estelarísima. Que es como un tipo, pues, la... La revista de ofertas para nosotras. Otro de estos que sí, eso lo hicimos el pedido. Fiesta de cereza. Que es un limpiador concentrado quitagrasa. Concentrado quitagrasa. Concentrado quitagrasa. Me quise pedirme en ese color porque no es un color común. Este es un dosificador que venía en la promoción. El dosificador junto con... Son dos dosificadores. Que vean, vean cómo viene esto. Así como arrugado, chicas. Eso no me gusta, ¿eh? Eso no, no, no. Es mi primer pedido y que venga así. Creo que quisieran meter casi todo en una caja. Y, pues, bueno. Ahí está el resultado, chicas. Estos Body Splash que están pequeños. Son de 100 mililitros. Vean este de Kiotis. Que igual venía en la promoción. Este otro. A ver si... Ay, qué rico huele este, chicas. Huele bien rico. Como acuocito. Y un clientito me hizo un pedido de este Splash también. Que está pequeñito. Están bien porque son de plástico y están prácticos para los bolsos y así. Y por aquí me viene otra estelarísima. Creo que es del siguiente pedido. Ah, miren. Vieron pasando ofertas. Esto sí me gusta. Ya saben las ofertas. Vienen ofertas, chicas. Ya se las estaré mostrando. Ya les estaré dando mis impresiones posteriores. La verdad es que este es un unboxing. Pues rápido. Ay, chicas. Permítame. Permítame. Que se me cae el aro. Y así les digo que traigo varias cosas. Permítame. Ya, chicas. Les digo que ahorita nada más vamos a ver el unboxing. Y ya les voy a estar haciendo una reseña acerca de cómo me fue. Miren, esta caja viene abierta, chicas. Digo, me estoy escuchando muy quejosa. Pero no, chicas. O sea, es mi primer pedido. Como para que vengan las cosas así. Bien abierta. Y si trae a cosas pequeñas, se salen. Trae mucho de esto. Que es como un protector. Pero pues no, no, no. No sé qué onda, chicas. Este no, no, no. Son productos grandes. Que sí son un poquito complicados de manejar. Este otro que es un limpiador concentrado. También. Que este son, creo que tres que hicimos los pedidos. No recuerdo ahorita, chicas. Y el concentrado. El otro. Estoy haciendo desgüenza porque pesa, chicas. Y este es otro para el, este, para los sanitarios. Vienen de buen tamaño. Estos vienen de muy buen tamaño. Eso me gusta. Y trae bastante producto, chicas. Y por aquí me viene. Pues este limpiador antical multiusos. Que este es un pedido que me hizo una clienta. Esta crema desmaquillante de ojos. Que yo me la pedí. Porque a veces, a veces yo no me pongo máscaras de pestañas. Porque batallo mucho con esa parte. Creo que venían dos. Sí, creo que venían dos. De todas maneras, lo voy a usar para revender. Y este, este limpiacar igual venían dos. Venían dos. Creo que sí, chicas. Y es todo mi pedido. Es todo mi pedido. Stan Home, libro de bienvenida. Conoce más de nuestro libro. Que a partir de ahora se vuelve digital. Para cuidar el medio ambiente. Obtengancias que no tienen límites. Yo soy el cambio Stan Home. Y pues es todo, chicas. Entonces, quedó vacía la cajita. Quedó vacía. Y ya estaréis checando yo mi pedido. Ya les estaré dando mis impresiones. De los productos. Este, pues bueno. Voy a checar por ahí lo que les decía. Vamos a ver cómo, cómo va. Cómo se va dando. Este, conociendo la marca y demás. Y pues espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.